Bueno, aquí estoy en el Acuerdo de Veracruz. Estoy justo enfrente de la piscina donde tienen a todos los tiburones. Aquí se puede ver las instalaciones. Se ve como que gana aquí el agua. Tienen ahí unos transportores de agua. Y pues no se alcanza a ver mucho de superficie los tiburones, pero cuando llegué, sí vi pasar por aquí la letra del tiburón tigre. Aquí está, aquí está el tiburón tigre. Increíble animal, ¿eh? Increíble animal. Cosa tan increíble. Ahorita voy a hacer la inmersión, que dura tan solo 15 minutos. Voy a filmar. Claudia va a estar ahí abajo filmando. Voy a entrar con el buzo. El buzo aquí está conmigo. Se llama Javier. Él va a entrar conmigo a la jaula. Esta es la jaula, aquí se puede ver. Y aproximadamente se va a separar, por medio de esta guía, se va a separar unos 3-4 metros. Y me va a bajar para ver este fabuloso tiburón tigre. Que está aquí. La seguridad es completa. No hay manera de que haya algún riesgo. El equipo que me van a dar, bueno, pues, me voy a poner un short con el logo del Aguario Veracruz. Y me voy a poner mi traje de neopreno. Así que vamos a ver. Listo. A ver. Voy a cambiar aquí. Ok. Ok.